Música Que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos sean aquí a minecraft Que bueno ya teníamos muchísimo que no jugábamos minecraft Y que ya la verdad hasta mis amigos se la roban y me dicen Oye que pedo porque ya no grabas minecraft Bueno pues la verdad es que hemos tenido ahí unos pequeños Bueno unos enormes problemas con minecraft La verdad es que ya no se puede jugar en diferentes versiones Entonces cuesta bastante trabajo estar pasando una versión a la otra Y por lo tanto también tenemos que cerrar otras series más que nada Bueno vamos a comenzar con esta nueva serie Que se llama mine for dead Que bueno básicamente es como un lead for dead Pero en minecraft y bueno que resulta que nos dejaron aquí Esto supone que es el helicóptero chocado A ver aguantenme tantito Surface video settings gráficas Fancy Es mod, es mod, es mod, es mod, es distancia No, mal A ver Si se dan cuenta acabo de volver a poner el El minecraft porque la verdad Me ha dado muchos problemas Muchos, muchos, muchos problemas EBR Ah chinga ya me pasé Déjenme aquí ponerlo en español México Ok ahí está Muy bien Que tenemos Tenemos un montón de ton Ay wey Puse Q Que pendejo Bueno lo que si nos dieron en el mapa Por lo menos fueron unas cuantas armas Pero pues bueno no son así unas armas que digas What the fuck Que pinches armotas Y También aparte de todo Son las únicas armas que nos han dado en todo el mapa Así que hay que cuidarlas muchísimo Oh Es de visión nocturna A ver aguanten Nos han dado esto Oh miren ahí hay un culero Escuchan unas calaveritas por aquí Por allá Miren ahí hay diamante Sería bueno ir a ver Digo como todo mapa se hace de días Se hace de noche Pero El problema Aquí es que Miren se dan cuenta Está Está techado este pedo No Está techado Allá se ve así porque no se ha renderizado hasta allá Pero aquí Hay un bloque Bueno un cuadro Que no está techado O sea que si se hace de día Aquí no se spawnean monstruos Así que no hay tanto pedo No Allá abajo es la calle Y vean Cantidad de cabrones que hay Cantidad de culéis Entonces Estamos aquí en este techo ¿Por qué hay fuego? Porque se está quemando el pinche Difícil Pero pues también nos ayuda Porque tiene luz Y ese pedo Ok vamos a agarrar esto Nos viene Chirindongo Eso está mejor Oh no mancha Pero por supuesto O sea 16 velitas Nada más Que poca Bueno tenemos un poco más de comida aquí Muy bien Ah bueno voy a ver casi todo Ok Lo que no sé Es que si te mueres Regresas hasta aquí O no Vamos a dormir La neta Ahorita van a ver Que el cuadro este Se llena de luz Ven Aquí está lleno de luz Pero para allá afuera No está muy lleno de luz Que digamos Hay unos cabrones ahí Es un enderman Y ven O sea por allá Hay spawneados monstruos Y demás ¿Cuál es el objetivo De esta serie? Va a ser sobrevivir ¿Qué pedo con eso? Va a ser sobrevivir Meternos a los edificios Y no sé que tan infestados Estén de De güeyes Así que pues bueno Vamos a rifar A ver qué pedo A la madre No veo nada Güey ¿Saben qué? Que se me hace que va a estar Bien pinche hardcore Miren Hay una salida Uy aquí hay güeyes Sáquense la burguen Y están de este lado ¿No? Se me hace Se me hace que sí Está lleno de juegos Ay hijo de tu pinche madre Ah no mames Neta eh Ay sí güey Me acerco y si entro o no ¿Aquí qué pedo? Tenía muy Pero muy chido Poder Quitar ese diamante Ay hijo de tu pinche madre Me van a matar Oigan ya no Pinche madre Tiene un chingo Que no juego Minecraft Y me ponen este pedo Ay es que hay un chingo De spawners Ya vi uno ahí Ya vi uno ahí Ya vi un spawner ahí No se es mamán Ah la verga Ahí hay un güey Ah deja de mamar Cabrón Chingas a tu madre güey No mames Hijo de la chingada Ya pude sacar alguna Esperen Me van a gandallar banda No tengo vida Rápido 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 Quítate Pinche pendejada ¿Es en serio? Y que poca Güey Quiero agarrar Esas cosas Porque la neta Si van a ayudar Si van a ayudar Bastante Uff Bueno Déjenme Que se me suba La vida Miren aquí Está roto El vídeo Y un día Diamantito Es un diamantito Este es de humo Chin Bueno Aguanten Ah chinga Tu madre Aquí también Está roto Arriba Y no me había Cuenta Sácate a la Pinche Madre Ya Pinche mono Puta madre Güey Es que ahí Está roto Y no me había Cuenta Están diciendo Que Que no hay Tantas pinches Balas Y yo acá Güey Bien loco Ah que pendejo Me vi Que es el último Nada más me dio Un diamante Y eso no me sirve Para nada Güey Llega Y Mejor los pinches bloques No Mejor los pinches bloques ¿Qué hago? No tengo espacio Fuck you ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Banda? Bueno ya se me curó Ese pedo Sejamos una de estas ¿No? Se queda para pegar Con esta Madre Con la pinche orilla Porque ahí está Puesto No seas mamón Pero por supuesto Que sí ¿Y luego de aquí Qué? No mames Tengo que subir Tengo que bajar Por aquí Uy güey Tengo miedo De caerme No mames ¿Y aquí el qué? ¿Para dónde es? Bueno que tengo que bajar ¿No? Pero Puta madre Que marrón Por toda mi maraca Eh Más por acá Típico No es por aquí Porque No sé si será por aquí Voy a tirar culeros Eh Voy a tirar Van a ver Yolo No Es por aquí Donde vienen Ah no No es por aquí Ningguen a su madre Güey Puta aquí Ni vidrios Hay Vean los spawners Que hay ahí Hijos de la Burger Güey Otra espada De estas Esa huevo Espérenme Espérenme Uff Está hardcorecito Este pedo La neta Aquí debe de haber Culeros A huevo Eh Ay cabrón Uff Pues ya Cada vez vamos Más para abajo Poco a poco Coco a poco Déjenme contar el tiempo Ver cuánto llevamos Va Esta pinche Graba aquí Que pedo Puta Por qué no Por qué no me dieron Más granadas Miren ahí abajo Hay culeros Chale Me pregunto ¿Eso estará? Órale 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 Qué pedo Qué pedo Me pregunto ¿Ahí estará? Así porque no puedes pasar O puedes pasar por arriba Y tengo que ir por abajo Y se me hace que está bien hardcore El pedo Eh Bueno Chinga su madre No mames Qué puto eres A huevo Ah no me dio diamantes Qué puto Güey Se está quemando un güey No lo ve Acá hay un cuadro ahí Quién sabe Uy güey Pinches manzanas No me sirven por una Madre Ahí viene ese güey Órale pues Tornal Chila su madre Che puto Oh Chingan güey Todavía está bien alto Aquí me van a romper Mi madre Van a ver Ahí está la entrada Órale Órale Uy güey Me da un poco de miedo Ups Ahí no se puede entrar Es por allá Puta madre Banda Esto va a estar machin Órale Qué pedo Se escuchan bien cerca No Ni de loco Su El que me va peor O qué tal Que hay algo bueno De mejor si subo Se ve que estoy loco Entonces No hay nada Está quemando El edificio De hecho Por aquí Me van a agarrar En base Que bien Miren Es que ahí están Esas madres Güey Si puedo eh Si me aviento Pero y de ahí Como quito esas madres Chinga Soy yo Son de cerdito A ver Qué pedo con eso Espérame Uy Si me la aplican Y son otras madres Ay güey Va 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 Son de cerditos No hay pedo A la madre Güey Hay un chingo De culeros Ahí viene esa mamá Vale pues Vénganse Quémate Pendeja Quémense Quémense Pinches estúpidas Muchís mierdas No mames Parece que no Pero si eh Está bien machín Este pedo Ahí hay una tienda O no sé Qué es eso Para poner música La redstone Me imagino que es algo así Como sangre Y eso no sé Como de llantas No Ahí hay un creeper Uy güey Aguas 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 Con que no me pongan A parkurear Porque si no Esto va a valer Madre Este es el edificio Donde estaba A la madre Güey O sea Paquetadores Hay tierra Y todo Güey Pero por qué Hay esas casas De música Qué pedo con eso No 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 Esto va a estar Machín Pego el race minimap Porque pensé Que me iba a ayudar Pero ni madres Que me va a ayudar Eh ¿Qué? Están culeros Quien se está quemando Qué pedo Uy güey Ahora esto va a ser El pedo chingado Cómo va a llegar Hasta allá Ah no Pues igual va Jeje Yo lo saco Como ven Pues ahí está Mi pinche Chroma Que hay chaqueto Es que no No lo puedo acomodar Bien La neta Banda Si no Pues le echamos No güey Se está haciendo de noche Me hubiera aprovechado El día bien machín Un pico Ah fuerza madre Me hubiera aprovechado El tiempo bien machín Uy güey Aquí me la van a aplicar Estas son puertas Y aquí me la van a aplicar Hijos de su pinche madre Y ahí está ya la calle Que tanta estupidez traigo güey ¿Saben qué? Vamos a tirar uno Vamos a ponernos Uno de estos Un botón Es un ele Es un elevador Y Ah chinga Hombre, cerdo, zombie Vamos a ver Que hay atrás De la puerta No me rodeos Esto es un elevador Güey Pero Uy güey Ya sé que esos No te hacen nada Que no son hostiles Pero si les pegas Pues te pegan No, pero No manches Mejor aguanten Las carnes ¿No? Y todavía Imagínense Yo quería hacerlo hardcore No hubiera pasado nada No hubiera pasado Hasta acá abajo No hay nada No, no activa nada No No Ay güey Hijo de Me espantó el pendejo Este Ahí está el creeper Oh Lo voy a traer ¿Saben qué? Ay güey ¿Por qué se están exponiendo Tanto culero? Es que hay piso De diamante Y a lo mejor Con este güey Podemos sacarlo Ven güey Ven carnal Ven 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 Échale Ahí Chingue su madre Uy Me bajó Todo El hijo De la El hijo De la fruta Güey Casi me mata ¿Saben cuál es el pedo? No lo hubiera explotado Aquí Ah güey Ya tenemos Espada de diamante ¿Qué coño es eso? Espérenme Ah es un spawn De esos güeyes Vale Vale Dije ya chingamos A nuestra madre Güey Pero para que no se pasen De pendejos ¿No? Que se queden De aquel lado Oh miren Ahí hay algo Supongo que es de aquí ¿No? No, no es de aquí Ahí hay algo Bueno Antes que nada ¡A huevo! Una espada de diamanturgo Puta Si Si me hubiera Órale güey ¿Qué pedo aquí? Puedo para que no se spawnearan nada Chinga Ahí hay piedra Ok Hay piedra ¿Piedra de qué es? A ver Déjenme checar Si es de otra cosa Es de esta madre Vale No pasa nada No pasa nada Necesitamos madera A ver Voy a empezar a necesitar Las chincuetas Chinga Ahí está No alcanzo No alcanzo No alcanzo ¿Saben qué? Puta Se me hace que no va a haber madera en el mapa Estaría muy chido Muy chévere Encontrar madera A chinga Tire Ah Tire la pistola No mames Que su puta madre Como Me saco de pedo Esa estupidez Güey No mames Los champis También me sirven Miren No hay bloques De diamante Pero ¿Cómo chingas Lo saco? Quien sabe Oh Esto es hielo No se puede Por ahí ¿Y aquí qué pedo? No hay nada Vale Pinche spawn ¿De qué es esto? Ah De hombre Cerdo Zombie Órale Cambrones Quítense la burger Puta Se me hace que Es de esos De esos juegos De un solo camino Esperen 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 Porque este güey Dispara lo pendejo Ni pedo ¿No? O sea que Ah Que tu pinche Madre Está tu madre Güey 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 Y te la cambia Y te la cambia Por cosas Güey ¿No? Pero así está Muy Muy difícil Con choque por la calle Güey Miren Aquí Ya me puedo saltar Sin pedos ¿Eh? Si no pongo Ahí está Ya me subí Aquí casi no hay Güeyes Aquí no hay nada Por eso está Esto es una barrera Un hoyo en la pared Un hoyo en la pared Tengo que ir así Porque si no No se ve Ni mauser El 9 premio Dejan checar algo Ok Tengo una TNT Supongo que es para algo En especial Un bloque de Oh No mames Ah Me lo ha de haber dado El creeper Porque ¿Se acuerdan que yo quite uno Y No más No Si Me lo ha de haber dado El pinche creeper ¿Quién chingados más? Déjenme ir por los otros bloquecitos Los aquí Miren No más Hay eso Puta No se ve nada Güey Oh Ahí hay algo No No hay nada Jeje Olvídenlo No hay Ni maíz Está bien pelado Este desmadre Está chido este pedo Pero El pedo Es que No veo nada No veo de nada Y este pedo Dios Que chismanzanas doradas No me sirvieron de nada Esto es una mesa de crafteo Y un palito Puta Es que este no se puede Esto es madera normal ¿Dónde vi madera normal? No hemos visto Creo que no hemos visto Nada de madera normal Ok Hay un cuadro ahí Abro una puerta secreta Algo desconocido Lo que quieren es que Hijo de puta Ahí arriba hay un güey Tener cuidado 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 Un cofre Ok Che madre Este pedo Como caga Güey Ah que Gastando balas A lo pendejo Se me olvida Ese desmadre Que A ver Ya lo tiré El güey Bueno Aquí hay una entrada Ah Está bien Mover el mono Y No está mal Una spawn De nada Que loco Nomás Para que te Espanten Joder Puta Uy wey Hay algo Hasta allá No Si hay algo Hasta allá Pero no sé Que es No sé No sé Que es Pues me escucho Un calavero Y eso no me Da Buena espina Vamos a renderizarlo A pinche Full choncho Full choncho Verga Ah si se murió Hora Hora Hijo de la Verga No lo veo Ya te vi Güey Póngale Por puto Ya amaneció Pero No se ve Ni madres Mira Hay un güey Hasta allá Oye Por puto Ay neta Órale En tu pinche Chompeta Por gay Pinche mono Puto Banda No veo Ni madres Ah Que tu Puta Madre Pinche Madre Culeros Me choca Que me agarren Por la Espalda Pinches Putos Que habrá Aquí Miren Ah Es una Cocina Güey Ahí viene Hijo de Su pinche Madre Tengo Tengo Ametralladora Putos Uy Es en serio Van a estar Chingue Chingue Hijos De la Nyonga Güey Debo De tener Mucha mala Suerte Como me ven Desde aquí Güey Sáquese 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 Órale No mames Si viene uno Con armadura Chinga Sáquese Sáquese Vamos a buscar Críticos Para darles En su pinche Madre Puta No me van A dejar En paz Nunca Estos hijos De la Verga Una espada De oro Uh Hijos De la Ahí viene La banda Ok Voy a valer Madre No veo Nada No veo Nada Estoy pegando A lo loco Comen Chinga Comen Chinga Sáquese Sáquese Ándale A chile A su madre Ya se me Acabó La pinche Espada Vale 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 Cállese Ya Hijo De la Pinche Madre Una Manzanir Es que No veo Nada Wey Espérame Me verán Desde aquí Así Wey Y no sé Cómo Se carga Wey Porque Con R Puta Madre Cómo Se cargará Wey A ver Ya no me han visto Ya no han venido Agárrala padrino No mames Estás viendo que está bien pinche acá el pedo Puta ¿Saben qué? No sé cómo se carga el arma Fuck Espada de Iron Que su puta madre Vienes a mamar otra vez Si no Más pinche fácil Otra de esas madres Otra de esas madres Muchas pinches Todas acá ¿No? Joder Joder Puta Wey Galletas Pinches galletas Que no sirven para nada Pero bueno Ufff Si está Si está difícil Anda la neta Si está bien difícil Este pedo Es que las espadas Esas no Wey Déjame checar algo ¿Cómo cargo? Y Con E No No se puede Con Q Las tías Con el A Eso no Ahí está Es con F Wey Puta Madre Mucho pedo Que no me vengan Y me contar Cositas Malas De ti Manda Todos a la Burgercita Diles que Yo Si fui Ahí va Un puto Ah Ya te vi Ya te vi Ya te vi Puta Ahora se ve Más iluminado O que pedo Ahora aguanten ¿Saben que? Igual y si le subo La luz Gráfico Ah Grillo brillante Ay wey Si ayuda No mames Que está super Oscurisísimo No se veía nada Yolo Tal si hay algo Chido Se supone que no Debo de quitar el fuego No pero bueno Nada más para ver Si había algo Entonces Que vienen de allá Arriba Los puteques Un creeper Wey Ahí viene un pinche No mames Como me vio Desde hasta allá Wey Listo Ey Ven Vengo y ven No es por ser culero Pero ven Ven Ahí está ¿Qué pedo es un Pinche Mono de esos A huevo Diamantes Eso era lo que quería Bitch Huevo ¿Cuántos diamantes Traigo? Espérenme Me traigo cuatro Me alcanza para un pico Wey Ya puedo sacarme Todo lo de diamante Pero Neceso Madera Eso es el pedo Puta Wey ¡Órale cabrón! Y esos culeros Bajaban de allá O quien sabe ¿De dónde va? Muchos monos Acá Puta Wey Está bien pelado Este desmadre Uy wey Eso no me agrada Y se me hace Que es por ahí Ay sí wey Brincale Daños después No hay pedo Vieron Espérate Tú wey Si vieron O no Banda No mames Había Me toca Pinche puto No mames Hay un requete Chingo De zombies Hasta allá Wey ¿Cómo? Guay No mames ¿Es en serio? Pásele Pásele A lo barrido Esa es la verdad ¿Cómo? Ok No fue buena idea ¿Qué? No lo hizo Para su madre Ya me Van a hacer Bucati Hijo de Puta madre ¿Qué me dio Una madre Gris No? Mira tu madre Huesos ¿Será bueno Llevarse huesos? ¿Qué tal Se encuentra Una perrera O algo así? Que pinches galletas Piteras Oh mames ¿Cómo me ven De tan lejos? ¿Qué pedo con esto? Uff No banda Si está bien Machin Veanlo Ese cabrón ¿Quién lo llamo? Dale Órale pues Crítico Bitch Crítico Crítico Deje Ay no mames ¿Es en serio? Hijos de Son tres Culeritos Mamaron por lente ¿Qué o sea? Mientras más te quedes Más te la aplican ¿O qué? Hijos de la Hijos de su reverenda Mamazota Ya cabrones Déjenme En pos No si necesito Ah la verga ¿Dónde están saliendo? Parkour putos ¿Dónde salí de aquí? Si De aquí salen Dale verga ¿Dónde le quito? En chinga En chinga En chinga En chinga loca En chinga loca Pensa la verga Pinches changos De mierda Güey Pues con razón Ah la madre Fuck you Pinche bola de putos Vale Pa Es que saben que Con el ruido De la Ametralladora Ya cabrón Chinga tu madre ¿No? El ruido De la pinche Ametralladora Puta Vale verga Los atrae Ya Pinche mamada Cérralo No Sáquese 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 A la verga Aquí Mátalo Pendejo Pinche estúpido Vale verga Uh Vale verga Banda Esto ya Ya valió Madre Córrele Pendejo Vale es Madre Sí Mátalos Mátalos Por pinches Putos Ah Que tu Reputa Madre Oh Hijos De la Verga Y ya Le pegué Ya valí Verga Ah Su puta Madre No mames En serio Que mamada Oh Está bien Puto Difícil ¿Saben cuál Es el pedo? Este es el Que me dejaron Hasta acá Hijos De perra Maldita sea No mames No sé Dónde está Ah Estaba allá No Y es que O sea Imagínense Bajar Sin armas Vale verga Güey Vamos a aplicarla Porque así No Oh No mames Si Si no Imagínense Bajarse A lo bestia Está muy Pelado Está muy Muy pelado No Banda Está Bien Machín Este pedo Este De plano Si ¿Saben qué Es lo que No hice Que debes Hacer en el Minecraft Forzosamente Porque si no Te ponen Una putiza Acomodar Las cosas Tan sencillo Como acomodar Las cosas Güey Oh no Mames Hasta la carne De zombie Aquí sirve Güey Está más Hambre Obviamente Pero De que sirve Sirve Güey Ah la madre Güey Está bien Pelado Este desmadre Ok No Es que si Como no acomode Las cosas Esta madre Se puso Reloquisis Sisma Güey Estuvo demasiado Difícil Güey Que la Verde Con este Pinche Chingadero No Si Está Muy Pelado Es todo Muy Pelado Y es que Vean que Aquí había Unos Spawn Y aquí Lo bloqueé También Es que Había Zombies Y Hombre Cero Zombies Ya cuando Le pegué Dije Ya Vaya Madre Miren Aquí había Un hoyo Por eso Se metían No Mami Ya Vean Cuantos Güeyes Hay Chinguen A su Madre Y esta Experiencia Que hace Aquí Quién Sabe Güey No Creo que Esa la Mía No No Manches Porque hay Spawn De Pinches Puercos Y No Salen Oh no No Está Está Bien Difícil Banda Pero Bien Bien Difícil Pues Bueno Hasta Aquí voy a Dejar Este Episodo Espero Que les Haya Gustado En El Próximo Pues Vamos A Continuar Pero Obviamente Lo Vamos A Continuar Desde Aquí Donde Me Morí Y Para Esto Le Voy A Primero Le Voy A Poner En Paceful Y Después Le Pongo La Dificultad Porque Si No Me Van A Hacer Me Van A Hacer Todavía Lo Que Me Falta No Mames Hay Un Parque Aquí O No Que Madre Sea Muy Difícil Pero Bueno Nos Vemos En El Próximo Episodio Chau Chau